La Fundación Miranda es una fundación sin ánimo de lucro, con más de 108 años de trayectoria y su objetivo fundamental es atender y cuidar a las personas más frágiles de la sociedad, intentar darles unos cuidados personalizados, unos cuidados a la altura de su identidad, de quiénes son, a pesar y olvidándonos un poco de las etiquetas y de sus patologías. Para nosotros contar con personas con diversidad funcional o con discapacidad intelectual no es otra cosa sino un ejercicio de normalidad. Para nosotros son personas que buscan trabajo, que tienen ganas de hacer cosas, de aportar a la sociedad. Son personas que traen una mirada fresca, una mirada diferente, que nos hacen repensar procesos para que ellas puedan trabajar bien y también para que nosotros trabajemos más a gusto. Llevo como casi nueve años trabajando y me siento un miembro más de la empresa. Es una persona incansable, tiene una educación además que es ejemplar, ella siempre da los buenos días, siempre tiene una palabra amable y eso se nota en el clima laboral. Lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar en equipo con mis compañeros. Tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo a que en este día a día vertiginoso que tenemos como sociedad nos estorben o nos impidan avanzar y muchas veces es al contrario. Es importante que las empresas contraten a personas con discapacidad porque deben tener obstáculos y barreras para que les puedan contratar.